En este momento el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, comandante Hugo Chávez, a su regreso al país desde Cuba, donde partió el pasado 30 de abril de este año. El presidente de la República ha recibido con aplausos por el vicepresidente ejecutivo de la República, Elías Jagua. También está presente la ministra del Poder Popular para el despacho de la presidencia, Erika Farías, entre otros integrantes del Ejecutivo Nacional. En este momento saluda el ministro del Poder Popular para la Defensa, Henry Rangel Silva. También está presente el ministro Targela Isami, ministro de Relaciones Interiores y Justicia. El presidente de la República partió el pasado día lunes 30 de abril a la República de Cuba para continuar su tratamiento de radioterapias. El presidente de la República, antes de partir, realizó el acto con motivo de la firma de la nueva Ley Orgánica del Trabajo. dirigió un discurso en cadena nacional para informar al país acerca de los beneficios que para la clase obrera de la nación trae ese nuevo instrumento legal. Entre otras cosas, se refirió también... El presidente de la República, antes de partir, realizó el acto con motivo de la nueva Ley Orgánica del Trabajo. El presidente de la República, antes de partir, realizó el acto con motivo de la nueva Ley Orgánica del Trabajo. La Ley Orgánica del Trabajo. Transmisión en vivo y en directo, cadena nacional, 12 minutos de la noche del día de hoy, 11 de mayo. Escuchamos palabras del presidente Hugo Chávez. Mande a descansar. Querido, amado pueblo venezolano, señor vicepresidente Elías Agua, señores ministros, ministras del Gabinete Ejecutivo, señores generales, almirantes del alto mando militar, oficiales, suboficiales, tropas de la Fuerza Armada Bolivariana, músicos militares, periodistas, hombres y mujeres de la patria. Viernes 11 de mayo, llegamos a tiempo para conmemorar, para celebrar con mucha alegría el Día de la Madre, el próximo domingo. Madre, mamá Elena, mándame la bendición, como siempre, a todas las madres, las abuelas y a la gran madre, a la patria madre. Madre, desde ahora, desde ahora mismo, venía pensando en eso, felicitaciones, a la madre, a las madres, y vaya, que merecen un reconocimiento especial, las madres de Venezuela y las madres del mundo. Llegamos a tiempo pues, viernes, ¿qué hora es aquí ya Elías? Llegamos a tiempo, diez de la noche, un viaje rápido, con el equipo más cercano de trabajo, el canciller Nicolás, quien venía desde Egipto, la Casa Militar, el equipo médico, veníamos conversando algunos temas, con el canciller, y debo manifestar en primer lugar, queridos camaradas, compatriotas, pues la profunda alegría que siento en el corazón, en el alma, al estar de nuevo, después de estos días, en tierra venezolana, en la tierra que nos parió, en la madre patria, alguien diría la matria, la matria, la patria madre, la madre patria. Y he estado, por supuesto, ustedes lo saben, al tanto día tras día de los aconteceres, de la marcha del país, y también del ámbito internacional, pero sobre todo de los aconteceres y la marcha nacional. Y yo quiero, en primer lugar, felicitarles, reconocerles y felicitarles al pueblo todo, a los sectores todos de la vida nacional, por la dinámica que sigue llevando el país, la dinámica positiva, aunque algunos siguen y seguirán insistiendo en negarlo, porque esa es su tarea, seguramente, en este tiempo que les ha tocado vivir. Pero es evidente la marcha positiva, el avance en los distintos frentes de batalla, en lo social, he estado muy pendiente de los avances en la dinámica social, la organización popular, el poder popular, las misiones, las grandes misiones, el desarrollo social integral, la educación, la salud, los programas, los distintos programas, y especialmente las grandes misiones en amor mayor, hijos e hijas de Venezuela, saber y trabajo Venezuela, la gran misión vivienda Venezuela, mi casa bien equipada, estuve viendo que se abrieron una jornada especial, en honor a las madres, desde el día de ayer, allá en los próceres, la entrega de viviendas de ayer, extraordinaria, como todos los jueves, jueves de vivienda, estaba viendo hoy, también la instalación del comando Carabobo, en el estado Táchira, en San Cristóbal, un acto, esta tarde, poco antes de salir de La Habana, de las mujeres, en honor a las madres, en fin, la dinámica social, el desarrollo social integral, reconocido en el mundo entero de la revolución bolivariana. Por eso, decía, quiero felicitarles una vez más, y quiero hacer un reconocimiento especial a nuestro vicepresidente, camarada, al compañero Elías Jawa Milano, para él, un especial reconocimiento, Elías, por el gran esfuerzo, por el gran trabajo, a veces lo llamo y le digo, descansa, Elías, descansa un poco, porque lo veo por aquí, lo veo por allá, lo veo de noche, lo veo de día, lo veo de sábado, domingo, y de todos los ministros y ministras, sin excepción, gobernadores bolivarianos, felicito al gobernador García Carneiro, porque vi que fue electo por el grupo de gobernadores, como miembro, por los gobernadores de Estado, que se está formando bajo la presidencia del vicepresidente Elías Jawa. A todos, en fin, a todos, mi palabra de reconocimiento. De reconocimiento a la economía, estuve hablando anoche con el doctor Nelson Merente, el doctor Giordani, revisando el tema de la inflación, sigue bajando, y el crecimiento económico del primer trimestre va a ser muy bueno. No tenemos todavía las cifras definitivas, ni me corresponde a mí anunciarlo, sino, pues, al Banco Central de Venezuela. Pero, por las conversaciones que he sostenido, tengo esa información de que el crecimiento del Producto Interno Bruto del primer trimestre va a ser muy, muy bueno. Y sobre todo, si lo comparamos con lo que está ocurriendo en el mundo, que impacta también a la América Latina, al Caribe, la economía, el desarrollo económico, la implantación del socialismo, en eso seguirá insistiendo siempre, la transición hacia el socialismo, que requiere cada día una mayor suma de justicia social, de igualdad, pero al mismo tiempo, la construcción de las bases materiales del socialismo, allá donde están las empresas de propiedad social directa, las empresas comunales, las empresas de propiedad social indirecta, desde las más pequeñas hasta las más grandes, como Petróleos de Venezuela, la cementera, la petroquímica, en fin, es la construcción del socialismo, en lo espiritual, en lo social, en lo cultural, y por supuesto también, en lo económico. Ayer estuve conversando un rato con el compañero y camarada Fidel, sobre estos temas. Esta tarde conversé con Raúl en el aeropuerto, quien fue muy gentilmente a despedirnos. Me han agradecido que les transmita, al pueblo venezolano, a la patria venezolana, su saludo de siempre, su solidaridad de siempre, y yo desde aquí, junto a todos ustedes y a todas ustedes, quiero agradecerle a Fidel, a Raúl y a Cuba, toda su solidaridad, sus atenciones, su generosidad, para con todos nosotros, y de manera especial para conmigo, en estos días que estamos transitando. desde ese punto de vista, por cierto, he estado pendiente, por supuesto, de las permanentes especulaciones, de algunos individuos, algunos sectores, que lanzan cualquier cantidad de rumores, sobre mi estado de salud. Debo informar, que en estos últimos días, hemos concluido de manera exitosa, todo el ciclo de la radioterapia, tal cual estaba planificado por el equipo médico. Más allá de algunas molestias, muy normales en este tipo de tratamiento, no ocurrió absolutamente nada, que obligara a detenerlo, a suspenderlo, o a alterar el plan inicial, tal cual se completó, plenamente. Y ahora pues yo vengo, y venimos con un gran optimismo, de que este tratamiento, surta los efectos que aspiramos, y siempre pidiendo al Altísimo, a Dios Nuestro Señor, a Cristo Redentor, para que, bueno, ayude, nos ayude, a darnos, a seguirnos dando, más bien el milagro de la vida, para seguir sirviendo, precisamente, al mandato de Dios, al mandato de Cristo, a la redención de los humildes, para seguir junto a ustedes, construyendo la patria nueva, la patria buena, la patria socialista, la patria venezolana. debo, por supuesto, ahora, en esta fase, de los próximos días, seguir, rigurosamente, las indicaciones médicas, para continuar, recuperándome, de los efectos, normales, esperados, del tratamiento pleno, de la radioterapia, pero, en la medida que pasen, las horas, y los próximos días, pues, estoy seguro, con el favor de Dios, y de la ciencia médica, y de este cuerpo, de soldado, en el que ando, que iré, progresivamente, instalándome, donde debo estar, en la primera línea, de la batalla, junto al pueblo bolivariano, impulsando, la revolución socialista, la revolución de la paz, la revolución del amor, la revolución social, la revolución cultural, por otra parte, he estado pendiente, también, de, la adelantada, campaña electoral, de la oposición, porque, sin duda, que, la oposición venezolana, la derecha venezolana, arrancó en campaña, hace rato, largo, yo creo que, desde el año pasado, yo he estado mirándolo, observándolo, sigo viendo, cómo, se fortalece, la revolución bolivariana, sigo viendo, cómo se fortalecen, los movimientos sociales, sigo viendo, cómo se fortalece, el gran partido socialista, unido de Venezuela, sigo viendo, y sintiendo, cómo se fortalece, el gran polo patriótico, es decir, el huracán bolivariano, se sigue, y se seguirá, fortaleciendo, y, debemos seguir, impulsando, ese fortalecimiento, esa organización, política, social, cultural, en todos los estratos, en todos los niveles, en todos los espacios, es una tarea, de todos los días, quiero también, hacer un reconocimiento, pues, al comando de campaña, Carabobo, al doctor Jorge Rodríguez, a quien le he encomendado, esa tarea, y a todos los comandos, estadales, regionales, municipales, al gran polo patriótico, y sus más diversas corrientes, también, hay que, seguir dando, la batalla de las ideas, y seguir trabajando, el proyecto, el programa, el proyecto nacional, Simón Bolívar, para el próximo ciclo, 2013, 2019, en su ámbito, económico, político, social, territorial, nacional, internacional, es una tarea, que, debemos seguirla asumiendo, como el pueblo, la ha venido asumiendo, como el partido, y los partidos aliados, la han venido asumiendo, lamentablemente, la derecha, parece agotada, así la veo, desesperada, como esos boxeadores agotados, que lanzan golpes, y salen a lanzar golpes, al vacío, pero desesperados, y tienen por detrás, una mandarria escondida, o una navaja, que se yo, cualquier cosa, hay que tener cuidado, con las manifestaciones, que ya comienzan a verse, al respecto, y de lo cual, venimos alertando, una oposición, sin liderazgo, sin pies ni cabeza, sin una lógica, sin un proyecto propio, sin un horizonte, está entrando, en desespero, y están tratando, de generar, hechos violentos, lo anuncian, algunos de sus, dirigentes, están viajando, por algunas partes del mundo, tratando de, tratando de, de articular, una especie de eje, anti Venezuela, o contra Venezuela, no les perdamos la vista, de todos modos, si a nivel internacional, queremos referirnos, allí también, se van a estrellar, porque hay que ver, el respeto, que Venezuela, ha adquirido, a nivel mundial, hay que ver, el papel, que Venezuela, juega en Sudamérica, en la UNASUR, hay que ver, el respeto, que Venezuela tiene, en la comunidad, de Estado, de Latinoamérica, y del Caribe, en todo lo que es, Caricom, y el Caribe, Petro Caribe, Centroamérica, hay que ver, el papel, que Venezuela, está jugando, a nivel mundial, bueno, el canciller, Nicolás Maduro, podrá explicarlo, en Egipto, en la cumbre, de los países, no alineados, 120 países, todos, levantaron la mano, apoyando a Venezuela, o apoyando, mejor dicho, la propuesta, para que la cumbre, la próxima cumbre presidencial, de los países, no alineados, se realice, como se realizará, aquí en Caracas, el año 2015, por eso digo, que, el majunchismo, también se estrellará, a nivel internacional, como aquí, se ha estrellado, contra una realidad, de todos modos, como jefe de Estado, no está de más, que yo siga, haciendo el llamado, a los sectores, racionales, de la oposición, venezolana, a que respeten, la constitución, a que respeten, las leyes, a que respeten, al pueblo, a que respeten, a sus mismos seguidores, que los tienen, y ahí tienen, gobernaciones, tienen alcaldía, tienen una bancada, en la asamblea nacional, tienen un espacio, negocio, tienen empresas privadas, bancos, negocios, bueno, piensen en eso, piensen en eso, de manera racional, y no se dejen llevar, por los que andan, desesperados, por el, el majunchismo, desesperado, que nadie, se deje llevar, por aquellos, que pretenden, conducir, a nuestra, amada patria, por los caminos, de la violencia, estaba viendo también, los programas, y los análisis, acerca del caso, aquel, terrible, de la importación, de paramilitares, hace ocho años, Díaz García Carneiro, que era, era ministro de defensa, en esos, en esos días, estaba haciendo una explicación, en algún programa, de televisión, al general, Rodríguez Torres, con José Vicente Rangel, pues Rodríguez Torres, era coronel, en ese tiempo, y estaba en la DICIP, y fue, uno de los encargados, de la operación, impecable operación, recuerdo, que era el día de la madre, recuerdo, que era el día de la madre, estábamos esperando, algo, para ese día, la información, corría muy duro, y era eso, paramilitares, importado, para, para venir a sembrar, el terror, en Venezuela, Dios mío, que eso lo hagan, venezolanos, eso no son venezolanos, a lo mejor, nacieron aquí, pero, no tienen el corazón, en Venezuela, porque uno, para la patria, quiere, lo mejor, como para la madre, como para los hijos, para las hijas, la patria, esta patria, seguirá, por el camino, de la paz, del desarrollo integral, de la democracia verdadera, del socialismo, de la igualdad, de la felicidad, de la suprema felicidad social, de la más alta suma, de estabilidad política, la más alta suma, de seguridad social, y la más alta suma, de felicidad posible, ese es el camino, que Dios le ha señalado, a esta patria, y es el camino, que el pueblo venezolano, hoy despierto de nuevo, bravío y sabio, le ha, indicado, le ha venido construyendo, a la patria, de nuestros padres, de nuestras madres, a la patria, de nuestros hijos, a la patria, de nuestras hijas, bien, no quiero alargar, estas palabras, Elías, señores ministros, ministras, compañeros, compañeras, viernes, por la noche, feliz fin de semana, a descansar un poco, y a celebrar, el día de la madre, pues, de la madre, la madre, mamá Elena, bendición, y las madres, y la gran madre, provoca cantarle, a las madres, la canción de la gran madre, llevo tu luz, y tu aroma, en mi piel, y el cuatro, en el corazón, llevo en mi sangre, la espuma del mar, y tu horizonte, en mis ojos, no envidio el vuelo, ni el nido, al turquial, soy como el viento, en la miez, siento al caribe, como una mujer, soy así, que voy a ser, ¡Viva Venezuela! ¡Viva la madre! Buenas noches compañeros, buenas noches compañeras. El presidente, de la república, se ha referido, a distintos temas, del ámbito, nacional, recordamos, que una agrupación, de parada, de unos 100 integrantes, de la fuerza armada, nacional bolivariana, se encuentran, rindiendo los honores, correspondientes, al presidente, de la república, transmisión, en vivo y en directo, en cadena nacional, desde Rampa 4, aeropuerto internacional, de Maiketía, en el estado de Vargas. Independencia, y patria socialista.